Hola a todos, bienvenidos un día más a este, su canal. Mis bellasuras, a todos nos gusta el tema de la moda, a todos nos encanta estar a la moda, aunque lamento decirle que a todos la moda no nos queda bien, empezando por mí, porque soy muy delgadita. Todas las cosas yo veo que aunque me gusten no me asientan bien, no se me ven bien. Pero en el día de hoy vamos a estar un poco de fashionista y vamos a estar hablando sobre las 10 tendencias de moda que se van a llevar en este 2019. Así que sin más moda no tenemos las plumas. Las plumas van a ser tendencias en este 2019, se van a estar llevando en todo señores, en la parte baja de los pantalones, en las mangas de los vestidos, blusas, chaquetas, en lo que quieran ponerla, en todo, en las sallas, las plumas van a ser tendencias y marcas como Mike Jaco y Gucci las están preparando para presentarlas en las grandes pasarelas. En el número 2 tenemos los pantalones de ciclistas, que van a ser tendencias en este 2019, pero ya hemos visto celebridades como Kim Kardashian que ya los están usando y marcas como Chanel también los están produciendo para unirse a este gran modo. En el número 3 tenemos el color beige. El color beige se va a estar usando en este 2019 y los monocromáticos van a volver a la moda. Por lo mismo podemos formar diferentes tipos de estilos, de textura y de combinaciones. En el número 4, señores, tenemos el color neón. Sí, señores, un polo totalmente opuesto, pero va a ser muy tendencia en esta primavera. Se van a llevar en prendas tan femeninas como las minifaldas ajustadas y los vestidos. Esto va a ser pero mucha, pero mucha tendencia, así que tenemos que estar bien presentes en este año con esos colores. En el número 5 tenemos los bolsos grandes. Sí, señores, los bolsos grandes. Yo muy particularmente no soy muy amante a ellos porque yo me siento tan pequeñita y el bolso va a ser más bolso que persona, pero para este año Gucci lo ha puesto de moda y lo ha puesto en todas las formas, en colores y en todo tipo de textura. En el número 6 tenemos los lazos grandes. Sí, se van a llevar los lazos grandes, ya sean tanto en el escote, para marcar la cintura o para los puños de la ropa que tengamos puesta, sea blusa, vestido, no sé, o cualquier cosa. Esta tendencia la marcó Jennifer Lopez y esto va a ser el nuevo outfit que se llevará en este 2019. En el número 7 están los bolsos redondos. Sí, marcas como Louis Vuitton ya lo han puesto en sus vidrines y asumen que esa va a ser la nueva tendencia para este 2019 y que muchas celebridades lo van a estar llevando. En el número 8 tenemos los trajes de mujer. Sí, los trajes de mujer que le hemos estado viendo a Victoria Beckham y a Laura Pausini usar en diferentes premios. No importa el color, no importa si es en salla, en vestido, en pantalón, no importa el tipo de traje que sea. Se van a estar de muy tendencia en este 2019. La parte sexy también de esto va a ser el hombro descubierto. Sí, el hombro descubierto va a ser la parte sexy de este año 2019. Todo lo contrario a lo que pasó en este 2018 que se estuvo usando las transparencias en la ropa. Y por último tenemos los sombreros extravagantes. Salgan de la rutina, hagan cosas nuevas, cosas locas y pongan sus sombreros extravagantes con grandes lazos, flores, como quieran, con diferentes tipos de diseños, de colores. Van a estar muy de moda en este 2019. Chanel ya los está produciendo para pasacarlos a las grandes pasarelas. Bueno mis bellasuras y esto ha sido todo en tendencias para este 2019 que les quise traer para que sepan las nuevas modas que se van a estar llevando. Y así todos estamos a la moda. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya gustado. Si es fácil, no olvides darle dedito arriba y suscribirte a mi canal. Es súper fácil, darle un botón por acá y suscribirse y ya. Es súper súper sencillo y además es gratis. No lo olviden, como tampoco olviden activar la campanita de notificaciones para que se enteren cuando yo subo un video. Y así no se lo pierdan. También no olviden seguirme por mis redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Chao.